Dice, abre 3 de la Premier League y te sale Haaland, vamos a intentarlo Vamos por la búsqueda de ese Haaland, claro que si, su primer sticker en la Premier League Vamos a ver si lo podemos encontrar, empezamos con este que no se muy bien que sea Tenemos a Lewin del Everton, Mitoma del Brighton, Jorginho del Chelsea Y cerramos con Tom Heaton del Manchester United Vamos con el segundo sobre, empezamos con Johnson del Nottingham Forest Wow, buenísima, one to watch, Julián Álvarez Lamptey del Brighton, tenemos a Richarlison, que buen sticker Y cerramos con Semura, vamos con el tercer sobre Vamos a ver si tenemos la suerte de encontrar Haaland Tenemos a Diop, el portero del Nottingham Forest Stefan Moreno del City, tenemos a Alexis McAllister, que buena Y cerramos con Eduard del Crystal Palace ¡Gracias! ¡Gracias!